Nos encontramos aquí en el Mary Hotel, afuera de la arena de Robert Bank, acá en Arkansas, California, platicando con Thomas DeLorme, ganador de esta noche, sobre Terrell Williams, tremenda actuación. Thomas, te felicito. ¿Qué tan dura fue esta pelea? Mira, la pelea la llevaron calmado, poco a poco, sabiendo que William es un chico con talento, un poco incómodo por su altura, pero pudimos ir cerrando los rounds. Lo que yo quería era terminar esta pelea, que no llegara la decisión, pero llegó la decisión, pero hice todo para ganar. Estaba escuchando los comentarios de su entrenador, a Coach Evaldíaz, estaba yo sentado detrás de la prensa de los medios, y te estaba diciendo que atacaras primero el cuerpo. A veces se miraba que estabas trabajando la cabeza, como que lo querías lastimar. En el séptimo, octavo y noveno round se miraba que ya no traía mucha mentira a Terrell. ¿Tú sabías que lo ibas a tumbar en ese último round y que tan lastimado estaba Terrell al final del décimo round? Bueno, Joel me dijo unas palabras que me dieron más ánimo. Me dijo que si yo no podía noquear a este chico, y yo le dije, claro que sí. Salí en el día y puse unos buenos golpes, y quise noquearlo, pero sobrevivió. El año pasado tuviste esta dura pelea contra Jesse Vargas, has peleado por campeonatos mundiales. ¿Qué tan satisfactoria es la victoria contra un muchacho rico? ¿Qué te pasa entre un rico? Mira, es muy satisfactoria porque todo Puerto Rico estaba esperando esta pelea por lo que que pasó con Prichard Colón, el accidente que pasó con Prichard Colón, y querían que yo ganara esta pelea, no por venganza ni nada por el estilo, pero muchas personas estaban pendientes de esta pelea, que yo estuviera dentro de esta pelea para ganar esta pelea por Prichard Colón. ¿Qué tan duro pega Terrell Williams? Tiene su pegada, tiene su pegada, te digo, es un gran talento, pero yo fui mejor esta noche. ¿Piensas que la bajada de peso de 154 por el paciente le ha quitado un poco de poder en los puños a Terrell Williams? Tú hiciste un tremendo trabajo, lo estudiaste muy bien el estilo de él. Sí, yo pienso que no, yo pienso que no, esta noche se veía muy grande y se veía fuerte, y sus cuerpos se sentían, yo pienso que le fue mejor bajar a 154 porque esta noche estaba muy pesada. ¿Cuántas peleas has hecho con Prichard Colón? Ya, esta es mi tercera pelea, hice mi pelea con Ugaz, mi primera pelea que hice con Jessy Vargas y esta pelea. ¿Qué tan abierta estuvo tu cortada, el ojo? Mira, estuvo un poco abierta, fue un cabezazo muy intencional en el Klitsch, pero pronto se me va a cerrar y pienso que voy a regresar en diciembre otra vez. ¿Sabes la fecha que más o menos te voy a regresar? Todavía no lo sé, tengo que hablar con Mark y todo y a ver cuando voy a regresar en diciembre. Puerto Rico es una isla rica en la tradición del boxeo, estuvieron sintonizando toda la isla de tu pelea la noche. Oh sí, muchas personas apoyándome en Puerto Rico, agradezco por el apoyo, toda la gente de Puerto Rico, Carolina, San Juan, estuvieron apoyándome hoy y fue tremendo, fue tremendo, y yo sabía que yo tenía que ganar esta pelea por todos los puertorriqueños. Muchas gracias, te felicito otra vez, Tomás, por esta gran victoria, damas y caballeros, tomadas de honor, ganador por decisión, contacto a la abuela. Gracias. Muchas gracias.